Palacio Central de la Computación y la Electrónica, capital de los Joven Club. Cursos, navegación y correo.cu, ventas de licencias antivirus, gestión y copia de información, juegos en simulación, servicios Wi-Fi. 30 años comprometidos con la informatización de la familia cubana. La sección de desarrollo se constituye fundamentalmente para agrupar a todos los desarrolladores de los Joven Club del país que estaban dispersos en diferentes provincias. Se reúne y se hace una sección grande donde se dividen cada uno de los desarrolladores por roles. La sección se divide en cuatro grupos fundamentales. Un grupo de desarrollo de aplicaciones para nuestra entidad, o sea, para los Joven Club, o sea, el proceso de automatización de la entidad. Un segundo grupo que se divide en aplicaciones para clientes externos con la necesidad de ingresar en estos momentos, o sea, de aportar el desarrollo al país fundamentalmente. Y dos grupos que son complementarios, que son los grupos de control de la calidad de todos estos proyectos que se realizan, y el grupo de documentación e ingeniería, que es muy importante para documentar todo este proceso de desarrollo. Dentro de todo ese proceso de desarrollo hay una de las actividades fundamentales que desarrollamos, que es la creación de videojuegos cubanos, o sea, fundamentalmente un grupo de jóvenes desarrolladores, artistas que se han dedicado fundamentalmente a la creación de estos videojuegos cubanos. Ese grupo de videojuegos se divide fundamentalmente en diseñadores gráficos, artistas gráficos, sonidistas, programadores y documentales, guionistas y documentalistas, que es fundamentalmente el test proceso. Hay variedad de juegos, hay juegos desde juegos en línea, juegos en dispositivos móviles, juegos para computadoras, para PC fundamentalmente, todos esos juegos se implementan, están disponibles en la plataforma Ludo, que es la plataforma del palacio que se dedica fundamentalmente al trabajo de los videojuegos, o sea, a todo el proceso de ordenar y de subir todos los juegos en esa plataforma, a través del enlace a la plataforma aparecen disponibles para descargar de forma gratuita todos estos videojuegos que se desarrollan, más otros videojuegos que se suben a esa plataforma. En este proceso se desarrollan estos videojuegos atendiendo fundamentalmente a un público joven, a un público niño. Se han desarrollado varios videojuegos de muy buena aceptación, por ejemplo, el juego de Danas, que es un juego de modas para niñas, donde no abundan juegos dirigidos fundamentalmente a niñas y jóvenes. Ese juego es de vestir modas, es un juego con buenas animaciones, con excelentes animaciones, con excelente trama que ha impactado bastante en todo el proceso que tenemos nosotros de recopilar información de la aceptación de estos juegos. Aspecto importante, el año pasado, en plena COVID, se hizo el lanzamiento de tres videojuegos, incluyendo un juego que se desarrolló de forma rápida y precisa, tiene el nombre de Combatiendo la COVID. Ahí se hizo el lanzamiento también de este videojuego de Danas, que tuvo muy buen impacto en la población, un juego de rompecabezas, o sea, de armar rompecabezas con determinada complejidad. Y otros videojuegos que han tenido mucha aceptación, por ejemplo, Aventuras de Elian, El Almiquí, Recate Extremo, son videojuegos que se han ido desarrollando y que están disponibles en esta plataforma. Esta es una de las ideas fundamentales de nosotros, esto es un objetivo fundamental del desarrollo de videojuegos, buscar siempre la identidad nacional, buscar siempre lo que nos identifica a nosotros. Por eso los personajes que se crean, se crean en función de todo este proceso de desarrollo. Por ejemplo, Recate Extremo es un personaje que se encarga, que es un bombero que se encarga de extinguir el fuego, extinguir todas estas cosas, un juego de plataforma muy bonito. En proceso casi de terminación, tenemos el juego Expreso Margarita, que es un juego que tiene muy buena, un desarrollo gráfico, es uno de los juegos que más desarrollo gráfico tiene de nosotros y que nos permite, y va a permitir, en su lanzamiento, va a permitir tener la posibilidad de obtener recetas de café cubano, un grupo de cosas a través del juego, pero no de un juego de roles, o sea, de ir armando figuras y un juego muy bueno. Desde el punto de vista de la comunicación, bueno, darles un poquito más de propaganda, aunque se les da, o sea, los lanzamientos de estos videojuegos no se hacen solamente aquí en el palacio, se van a lugares específicos, a escuelas, a centros recreativos, a determinados lugares a hacer el lanzamiento. Pero el nivel de propaganda, o sea, ese nivel comunicativo que se da en el juego, de ubicarnos en determinadas plataformas, nosotros lo tenemos ubicado en la plataforma de nosotros, que es una plataforma bastante, que tiene bastantes seguidores y es vista por muchas personas, pero también necesitaríamos ese nivel de ubicarnos en determinados programas, en determinados lugares que nos permitan darle un poco más de propaganda, o sea, dar un poco más de conocimiento de la existencia de estos juegos. Por ejemplo, nos ha dado muy buenos resultados las escuelas. O sea, llegar a las escuelas a presentar el producto, a hacer el lanzamiento en ese producto, ahí se hacen pegatinas, se hacen materiales que se les entrega a los niños, que se les regala a los niños, y que eso nos propicia un buen acercamiento con ellos a estos videojuegos. La competencia es fuerte, nosotros en este caso contamos con un equipamiento que no es un equipamiento tan potente para realizar estos videojuegos. La red sí funciona, o sea, todo el proceso de acceso a internet funciona bastante bien, pero esa parte de la tecnología, la parte del equipamiento que lleva esto como tal para producir juegos, las tabletas de dibujar, las tarjetas gráficas de alta potencia, que nos permitan a nosotros visualizar, o sea, poder realizar juegos con mucha más calidad, con mucho más efectos de gráfico, a pesar de que trabajamos en la parte de juegos 3D, o sea, tenemos plataformas moderadores 3D, tenemos un grupo de... pero la tecnología que contamos nos requiere mucho, de mucha potencia para realizar este videojuego. Esa es una de las limitantes fundamentales que tenemos y que debe tener casi todo el desarrollo de videojuegos en el país. Palacio Central de la Computación y la Electrónica, capital de los Joven Club, cursos, navegación y correo punto cu, ventas de licencias antivirus, gestión y copia de información, juegos en simulación, servicios wifi, 30 años comprometidos con la informatización de la familia cubana.